En las últimas décadas, Rusia ha hecho una reestructuración completa de sus fuerzas especiales. A la fecha, su entrenamiento, tecnología y experiencia los hacen una de las comunidades de fuerzas especiales más letales del mundo. Usualmente nos referimos a estos hombres como Spetsnaz, pero que quede claro, Spetsnaz es una traducción que hace referencia a propósito especial, no tal cual a un grupo en específico. En las palabras de Mark Yaconia, un boina verde estadounidense que operó hombro a hombro con Spetsnaz, afirma que son muy hábiles en la táctica y tienen una gran intuición e instinto. Saben disparar bien, cuidan sus armas y su equipo, están en gran forma y son muy disciplinados. Cada unidad de Spetsnaz se especializa en diversas tareas como reconocimiento y sabotaje, sufresión y sedición, contra terror, contra sabotaje, contra inteligencia, guerrilla, contra guerrilla y otro tipo de actividades. Después de una muy larga investigación, he recopilado para ustedes 10 grupos que definitivamente entran en las unidades militares de superélite de Rusia. Muchos son conocidos, otros no tanto. Pero lo que está claro es que su sola mención inspira temor entre los enemigos de Rusia. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para conocer las 10 fuerzas especiales más letales de Rusia. Fuerzas de operaciones especiales, SOF o KSSO. Las fuerzas de operaciones especiales conocidas por su acrónimo en ruso, KSSO o SOF en occidente, son una de las unidades de fuerzas especiales más jóvenes entre las unidades Spetsnaz rusas. Se crearon en 2009. Esta fuerza es el equivalente a la fuerza delta estadounidense y aunque no cuentan con una financiación tan abundante, la unidad rusa ha obtenido buenos resultados. Hay 5 habilidades en las que se especializan, esto incluye el paracaidismo, el montañismo, el buceo, la guerra urbana y la protección de altos cargos militares en zonas de combate. La información sobre el personal y las operaciones de la SOF es clasificada. Se sabe que sus combatientes participaron en operaciones en Crimea en 2014, en Siria y en enfrentamientos con piratas somalíes. A finales de febrero de 2014, un número desconocido de operadores de la SOF, junto con otras tropas rusas, entraron en Crimea disfrazados y capturaron el Parlamento de Crimea. En Siria, la KSSO ha participado en misiones que van desde la recuperación de la grabadora de vuelo de un caza Su-24M derribado, hasta el reconocimiento de objetivos para ataques con misiles de crucero, la interrupción detrás de las líneas enemigas mediante emboscadas, las eliminaciones selectivas de objetivos de alto valor y los ataques de represalia contra grupos selectos combatientes. El 11 de diciembre de 2017, las unidades SOF proporcionaron seguridad de alto nivel para la visita no anunciada del presidente ruso Vladimir Putin a Siria. Se estima que el KSSO o SOF cuenta con 2.000 hombres y se espera que con los años ganen más experiencia e integren capacidades adicionales. Unidad Especial Vulcan El OSN Vulcan forma parte del Departamento del Servicio Penitenciario Federal de la República de Cobardino, Valcaria. Estos combatientes participaron tanto en la Primera Guerra de Chechenia como en las operaciones antiterror posteriores. Aquí no solo se valora el entrenamiento con armas de fuego. Para entrar en Vulcan hay que superar una formación especial táctica de montañismo, de armas de fuego, médica, psicológica, de ingeniería, jurídica y topográfica. La unidad especial Vulcan es a menudo llamada las Fuerzas Especiales de Montaña. Estos combatientes son sin duda los mejores cuando hablamos de operaciones en terreno montañoso. Grupo Alpha Este conocido grupo especial comenzó a mediados de los años 70 y saltó a la fama durante la invasión de Afganistán. Debido a sus singulares estrategias operativas, la unidad también se conoce como Dirección A, pero es más famosa por el nombre Alpha. Las principales tareas de este grupo son la implementación de operaciones especiales para prevenir actos de terror, el de eliminación de objetivos de alto nivel, liberación de rehenes, etc. Además, los miembros del grupo Alpha también operan en puntos calientes como Chechenia, Dagestán, Ingusetia y más. El trabajo diario de los Alpha es la neutralización de los hombres de terror que secuestran embarcaciones aéreas y acuáticas, transportes terrestres, así como rehenes en edificios. El candidato al grupo Alpha pasa unos tres años de formación para poder estar verdaderamente en la acción. Eso lo convierte en uno de los entrenamientos y capacitaciones militares más largas en cualquier fuerza especial. Según varios medios de comunicación, Alpha se creó siguiendo el modelo de las Fuerzas Especiales Occidentales como el GSG-9 alemán, el SAIC británico, el Delta estadounidense e incluso el Servicio de Inteligencia Israelí Mossad. Se dice que la unidad solamente recibe órdenes directas de los principales dirigentes de Rusia. Una de sus misiones más exitosas fue la Operación Tormenta 333 de 1979, donde el grupo Alpha intervino con el Escuadrón Trueno para derrocar a Hafizullah Amin, un dictador afgano. Grupo Vimpel El grupo Vimpel, ahora también llamado Dirección B, es una unidad de Spetsnaz del Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia. Antes, la tarea del destacamento era desorganizar la retaguardia enemiga, sabotaje, reconocimiento, la creación de redes de agentes, la liberación, captura y entrega de personas que posean información valiosa, la implementación de golpes de Estado en el exterior y mucho más. Sin embargo, actualmente la tarea principal se ha convertido en la protección de instalaciones estratégicamente importantes y ambientalmente peligrosas, como por ejemplo las centrales nucleares. A esto se agrega la lucha contra el terror y el combate a los grupos mafiosos. En Balashica se construyeron modelos a tamaño real de todas las centrales nucleares rusas, con el objetivo de que se entrenen los miembros de Vimpel. Vimpel siempre ha estado donde está la guerra. Medio Oriente, América Latina, África, el sudeste asiático en diferentes condiciones climáticas y todas las regiones del mundo, selva, montaña, desierto, taiga y más. Brigada número 45 de Guardias Spetsnaz. La Brigada número 45 de Guardias Spetsnaz es una de las ramas de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Aerotransportadas de Rusia. Su formación comenzó en febrero de 1994, lo cual los hace una fuerza militar bastante joven. Durante el conflicto entre Georgía y Abjasia, el batallón realizó tareas de protección y defensa contra el saqueo y la destrucción de importantes instalaciones militares y gubernamentales en el territorio de Abjasia. Además, se dice que también estuvieron involucrados en muchas operaciones durante las campañas de Chechenia. Durante la existencia del regimiento, cinco militares de esta brigada recibieron el título de héroe de la Federación de Rusia por su valentía y heroísmo. Equipos de combate de sabotaje submarino PDSS. En la actualidad, las Fuerzas y Activos de Sabotaje Submarino Rusos, mejor conocidos como PDSS o también como Hombres Rana, garantizan la seguridad de las instalaciones navales y de los buques de guerra. Este grupo es una especie de análogo de los SIL estadounidenses. Los candidatos a Hombres Rana se someten a un riguroso proceso de selección de varios meses de duración, durante el cual se le somete un esfuerzo físico y psicológico al límite. El programa de formación incluye buceo, aerotransporte, navegación y topografía, entrenamiento físico, voladura de minas, combate cuerpo a cuerpo, capacidad de supervivencia en diferentes teatros de guerra, radiociencia y mucho más. Los combatientes de estas unidades están usualmente armados con fusiles automáticos AK-74, modelos especiales de armas submarinas, lanzagranadas, minas y más. Muchos de los hombres de estas unidades son asignados a los Spetsnazgru, Pimpel y Alpha. En septiembre de 2015, durante un periodo en las primeras etapas de la operación militar rusa en Siria, los nadadores de combate de la PDSS fueron desplegados como parte del contingente de tropas rusas en Siria. Estos hombres participaron en numerosas misiones de combate junto al ejército sirio. Cada unidad de la PDSS tiene aproximadamente 50 a 60 buzos de combate. Vityas, MVD. La primera unidad de Spetsnaz de las fuerzas internas, comúnmente conocida como Vityas o MVD, estaba asignada específicamente a tareas de lucha contra el terror, con funciones adicionales como la de contrarrestar los disturbios civiles, las rebeliones en las cárceles y los motines de las unidades del ejército regular. En 2008, Vityas se desactivó y ahora forma parte de la unidad de tropas especiales de la Guardia Nacional. Esta tropa es una de las más reconocidas por los rusos debido a su increíble habilidad y grandes resultados durante conflictos. A partir de 1994, Vityas participó activamente en la Primera Guerra de Chechenia, así como en la crisis de los rehenes de Kistler-Berbomaizkoye en 1966 y en la crisis de los rehenes del Teatro de Moscú en 2002. Actualmente, los hombres de la extinta Vityas se centran en acciones y operaciones rurales como la liquidación de células de terror y las incursiones pesadas. Sober. La Unidad Especial de Respuesta Rápida o Sober es una unidad de Spetsnaz de la Guardia Nacional de Rusia. Debido a la naturaleza militar de su equipamiento y su entrenamiento, la Sober constituye una fuerza militar de reacción y de inserción rápida a disposición de la policía regular. Son algo así como el SWAT ruso. La función principal de los Sober es la lucha contra el crimen organizado, con funciones adicionales que incluyen la lucha contra el terror. También lucharon durante las guerras de Chechenia y Dagestán. Las unidades de Sober están formadas por oficiales de policía de alto rango y entre sus tareas incluye la detención de delincuentes peligrosos y redadas de alto nivel. Cada unidad Sober tiene un carácter individual. El nivel de equipamiento de un equipo Sober depende del nivel de riqueza de la región correspondiente. Spetsnazgru. Nacidas en 1950, las Unidades Especiales de la Dirección General de Inteligencia, GRU, actualmente también denominados GU, son los ojos y oídos del Estado Mayor del Ejército Ruso. El Spetsnazgru opera de forma encubierta y silenciosa en la oscuridad de la noche en todo el mundo. Han realizado misiones en Angola, Beirut, Vietnam, Afganistán y Camboya. Aunque en parte realizan operaciones de inteligencia, el GRU tiene sus propios comandos Spetsnaz, cuya misión es realizar reconocimientos y sabotajes. En la época soviética actuaban en zonas de conflicto en todo el mundo y encabezaron la invasión de Afganistán en 1979. El entrenamiento de los Spetsnazgru incluye manejo de armas, rappel rápido, entrenamiento en explosivos, puntería, contraterror, entrenamiento aéreo, combate cuerpo a cuerpo, escalada, buceo, combate subacuático, medicina táctica y demolición. Según el libro Preparando un espía, The GRU Spetsnaz System, se espera que los espías del GRU sean capaces esencialmente de todo lo que hace James Bond en la pantalla. El libro dice que la inteligencia militar rusa recluta personas que muestran una resistencia superior a la media y rasgos de personalidad pasivo-agresivos. Los candidatos deben ser aventureros, valorar la camaradería masculina y ser capaces de adaptar su comportamiento a cualquier situación. Para que te des una idea del nivel de estos operadores, durante la guerra de Vietnam, agentes especiales de GRU asaltaron una base aérea estadounidense y robaron un helicóptero de ataque Super Cobra equipado con los últimos sistemas de orientación y misiles guiados de la época. Además, terminaron con la vida de 15 soldados estadounidenses. Los estadounidenses nunca pudieron comprobar que fueron los rusos hasta décadas después debido a documentos filtrados. Y ya más en la actualidad se dice que una operación secreta del GRU fue el hackeo de la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016 y del Partido Demócrata de Estados Unidos para darle eventual victoria al republicano Donald Trump. La mayoría de las operaciones del Spetsnaz GRU siguen siendo clasificadas incluso después de la disolución de la Unión Soviética. Se cree que las fuerzas especiales participaron en operaciones en más de 19 países de todo el mundo en África, Asia y Sudamérica. Zaslón Estoy casi seguro que jamás en tu vida habías escuchado de la unidad ultra secreta Zaslón. Zaslón, por su traducción barrera o pantalla, es una unidad altamente secreta que depende del SVR, el Servicio Civil de Inteligencia Exterior de Rusia. Sí, algo así como la CIA de Rusia. Sin embargo, al tratar de encontrar alguna información en la página web del SVR, no hay ni rastro ni mención de la unidad Zaslón. Según el experto Mark Galeotti, Zaslón se creó extraoficialmente en 1997 mediante un decreto presidencial secreto antes de ser plenamente operativo en 1998. Los grupos más conocidos como Bimpel y Alpha han alcanzado un estatus casi mítico debido a las películas, libros y otros medios de comunicación. Zaslón, por el contrario, casi nunca es mencionado por el estado ruso, los medios de comunicación o el mundo académico. Zaslón cuenta actualmente con unos 300 miembros activos desplegados en varios teatros del mundo. Hasta ahora se había confirmado que Zaslón operaba en Irak, principalmente durante los primeros días de la invasión. A Zaslón se le encargó la evacuación del personal diplomático ruso, la recuperación de productos de inteligencia sensibles y la recuperación de tecnología rusa. En Siria, Zaslón participó en la seguridad diplomática y en el asesoramiento a las Fuerzas Armadas sirias. También formó parte de una operación de rescate de ciudadanos rusos en Libia tras la caída del régimen de Gaddafi. Fuentes confidenciales afirman que hay personal de Zaslón en lugares como Afganistán, Argelia y Sudán y que probablemente tienen cierta participación en la relación política de Rusia y Venezuela. Curiosamente, el entrenamiento y las especialidades de Zaslón incluyen, pero no se limitan a rescate de rehenes, reconocimiento, eliminaciones selectivas y sabotaje. Las imágenes de Zaslón son escasas, pero sus oficiales pueden reconocerse generalmente por los siguientes atributos. El uniforme de color khaki, oliva o negro, que prefieren armas de calibre 7.62 milímetros y no llevan insignias o distintivos oficiales de la unidad, sino que prefieren el parche de la bandera rusa. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.